Buenas compas, les habla Pato de la Juventud Rebelde de Argentina. Desde acá, desde el pueblo argentino, queríamos mandarle un gran abrazo a los compañeros y compañeras de Tatuí Televisión que vienen cumpliendo 12 años de un gran trabajo, de un gran sacrificio, de un trabajo muy importante. Como lo decía el comandante Chávez, hoy a través de los medios de comunicación alternativas peleamos la batalla de ideas que es algo muy importante para poder convencer y tratar de seguir rompiendo contra los medios hegemónicos de comunicación mundial las cosas que nos quieren imponer. Así que desde acá les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que sigan por muchos años más y que la victoria está cerca. Así que hay que seguir. Un abrazo grande.